Salve con este partido número 5 a la CLS en el final A Aola Fueyo, Eivén Mejía, Jiménez y Helen Batista Intento del equipo no sal, Dios solo yo, Juan Herrero, Kelvin, Peña, Ramón Galloway Tejeda con Herrera, Herrera tomó el triple, falla Luchando por ella, el Crisóstomo, Sergio del aro, positivo, ganas todo Quedó Crisóstomo, el Lele, la podan Tejeda Edgar, el baby Tomó el triple No perdona Ha defendido bastante bien esta serie, él la cortó Guerrero, Galloway, Ramón, va al ataque 1, 2, Ira, positivo que no es todo Jiménez, Joshua, el armador titular del equipo de Los Charles El equipo de Los Charles que tanto Joshua Jiménez como Kelvin Peña puedan acestar su disparo a larga distancia El diamante, tira, falla, la voto de Lele, Crisóstomo, Mago, cerca, tira con el cristal, positivo Farmacia, Cristal, la que nunca duerme Galloway tomó el triple No perdona Con Carlos Díaz, el diamante, la perdió, se la llevó el chico, la perdió, la tiene un mal siberio, también la perdió Carlos Díaz, con Lele en el poste, cerca, positivo Van, recécuto popular de las farmacias Rápidamente, lleva 6 puntos, Rafael Crisóstomo, Lele Jiménez, Joshua, con Ulloa, Ulloa, cerca, tira y falla El toque del guerrero falla, el toque del pollito positivo Van Galloway se detiene de 3 No perdona Ramón Galloway De Puerto Plata Al ataque la perdió el equipo de Los Charles Carlos Eduardo, se la lleva Galloway Solito, 1, 2, bien alto, positivo Falló Díaz 10 puntos en un ratito Galloway con Kelvin Kelvin con Jiménez Jiménez tomó el disparo desde la esquina No perdona Joshua Jiménez La verdad que frente a los correcaminos Y la robó Galloway Galloway se detiene de 3 Falla De Puerto Jiménez Con Kelvin Kelvin con Galloway Que lo está sintiendo Falla El toque en el cielo de Dios Se lo huyó a positivo Con Herrera, Herrera va al ataque La secó de fuera con el Polisman José Luis Peralta en lápiz Con Carlos Díaz, el diamante Positivo ganó La puso en el poste abajo La perdieron los chars Se le llevó el baby Edgar Tejeda Tomó el centro Al ataque de Kelvin Peña Con el cristal positivo Canasto Sigo ahora el conjunto de los chars Muchos intentos al aro Pero no están logrando Encestar el canasto Herrera con el cristal Tiro y falla Luchando por ella Segundo Herrera Por lo que pasa Con Carlos Díaz, el diamante Medio gancho Positivo Carlos Díaz Con Juan Juan con Kelvin Kelvin con espacio Mucho tiempo Desde el ensanche Mira más los ojos No perdona El ataque del equipo Los Eduardo Juan Pichardo Entre la cancha La turbina Con José Luis Peralta en lápiz Va el ataque Uno, dos Sacó la izquierda Positivo Kenny con Víctor Pichardo El finito Amagó muy bien Víctor Amagó muy bien De lado a lado Positivo Tremendo movimiento Ahora El finito Riquelvin Gómez El Polisman No perdona Con ese disparo De tres puntos Finaliza el primer cuarto Del partido El ataque La gombra Tira y falla Luchando por ella Magneto Ortiz Con el Polisman La perdió La recuperó El Polisman Va el ataque Uno, dos Con la izquierda Positivo La robó El Polisman Va el ataque Uno, dos Luchando en el agro Positivo Van crecer Luchando y calidad De vida Al hombre Al ataque La gombra Con Jefferson Pérez Antes Falta Y Vale ganas Guerrero Juan Amagó muy bien Juan Tomó el disparo De tres No perdona Juan Guerrero Falló Herrera Adelantó con Kelvin El Pollito El Little Chicken Con Christopher Capellan Capellan Va el ataque Solito Positivo Ministerio Administrativo Deputado Emil Durán El que resuelve Omar Siberio Recibe la falta Y consigue El canasto No perdona Pasa adelantado Con él La perdió La recuperó La gombra Buen pase Con Ullón Exposto abajo Que me rompe Canasto Omar tomó el disparo Bloqueado Por Garo Por Garo Mongalo Pasa adelantado Con la gombra La gombra Va uno Dos La dejó En el aro Positivo Grato Con atrás Con Kenny Exposto abajo La gombra Con Juan Guerrero La gombra Step back Tomó el disparo No perdona Arque puerta a puerta Desde los Estados Unidos A la República Dominicana Miguelito Ortiz Buscando respuesta No perdona Ganuda la acción Adelante Pedro Gracias Fabio Cortó el balón Joshua Jiménez Al ataque El pequeñito Tomó el centro Al ataque Uno dos Paso Bien alto Positivo Silverio Que lleva seis puntos La noche de hoy Incluyendo disparos De tres puntos Guerrero Juan Con Ulloa Ulloa Mago muy bien Ulloa Al ataque Sacó la derecha Tira Positivo Llegó a seis puntos Dios se luyó En su cuenta El baby Tejeda Con Lele Grisoto Lo sacó a la izquierda Del otro lado Positivo Ministerio de Turismo Aceleró el baby Dejó a Kevin detrás Lo otimó el disparo No perdona Llega Tejeda El baby De tres de la noche Kelvin con Galloway Ante Omar Ante Omar Siberio Galo Tomó el disparo No perdona Último minuto Todos los partidos Entre esta temporada De diez El partido Domina el equipo Rosales Seis cuarenta Seis cuarenta Cuatro Jiménez Tomó el disparo No perdona Joshua Jiménez La duerme Llegó a once puntos Joshua Jiménez Incluyendo Tres disparos El diamante Recibe la falta Y consigue el canasto Callaway Va al ataque De lado a lado Tira Falla Rebote de Carlos Díaz El diamante Pasa al atado Con Omar Silverio Silverio Va al ataque Uno Dos La dejó detrás Con Crisóstomo Cerca Positivo El canasto La perdieron Los muchachos Los Char Adelantado Con el ATG De Baby El Baby Ante Kevin La puso en el aro Positivo Van Reserva Se acerca peligrosamente El conjunto Los Char Guerrero Ante Lele Abierto No perdona Se echó hacia atrás Ramón Galloway La robó Crisóstomo El Lele Para el ataque Solito Uno Dos La dos En el cristal Positivo Canasto Kelvin El doblado Pase con El bloqueado Manuel Marte Por Omar Silverio Omar tomó el centro Omar va al ataque Dejó todo Nuestra La dejó en el cristal Positivo Canasto Para Omar Silverio El Baby Tejeda Con Omar Silverio Omar con el Baby El Baby Me hago muy bien El Baby Con el cristal Positivo La gombra Con Juan Ante Giancarlo Sobrino Juan tomó el disparo Meditancia Positivo Van Reselva Los dominicanos Llegó a 10 puntos Guerrero El diamante Ante Guerrero Tira Bloqueado Bloqueado Para la defensa De Juan Guerrero Para el poslugar Jiménez Joshua Va al ataque Dejó todo el mundo Detrás Solito Positivo Canasto Para Joshua Jiménez El Jordan Dominican Del equipo De los Shards Con este Canasto Termina El tercer cuarto 69 61 Galloway Que entra Juego El norteamericano Va al ataque Tira Positivo Canasto Van Reselva Al ataque Luis Herrera Tira Con el cristal Falla A correr El equipo De los Shards Galloway 1 2 Bien alto Positivo Canasto Guerrero Tomó el disparo De mucha distancia No perdona Juan Guerrero Click En este momento Ante Pichardo Galloway Los dos detrás En el poste abajo Con Kenny Kenny Positivo Canasto Con Galloway Con la gombra La gombra Con Kenny Kenny De lado Al lado Positivo De los Shards Y el equipo De los Corre el camino De la parte baja Fabio Almonte Debe salir Juan Guerrero De cancha Por el conjunto De los Shards No se que hace En la cancha Guerrero Mira Esta serie Que el conjunto De los Eduardo Estuvo ganando 2-0 Esa final 2005 En esa final Por ahí Estuvo Juan Miguel Suero Y Brian Primero que quedó Quedó eliminado En un momento Trajo a Brian A Brian Mendes Que estableció Un récord De puntos Ensextados El baloncesto Superior Con franquicia Prácticamente Durante todo el torneo Fueron bastante cerrado Fueron bastante cerrado Yo creo que ya debiera Terminar el partido No se Si ya termina El partido Victoria Para el conjunto De los Shards Oshua Que logra avanzar A la serie final A enfrentarse A los bicampeones Correcaminos De la parte baja En una serie final Que es pactada A un 7-4 ¿Qué es lo que